Les contaré la historia que en mi vida me ha servido Para saber reconocer los placeres de una mujer Una increíble que me enseñó cosas que nunca había sentido Sigan atentos a todas las pistas y prepárense para aprender La mujer ideal es aquella que sabe lo que ha vivido Que se conoce ni se controla ni no te hará un papelón Y en el tema sexual lo mejor que hayas tenido No tiene 20, no tiene 30, casi 40, ¡qué mujer es! Hot mil mama, pero qué buena está esta vieja Hot mil mama, toda una diva devorando placer Hot mil mama, como sea debo poseerlo Hot mil mama, tú misma está que yo tolumbre entre tus piernas Me quiero graduar Recuerdo que era una mujer separada de su marido Muy tristemente ella contaba de sus penas y falta de atención Yo la escuchaba atentamente evitando parecer distraído Mientras sus labios sensualmente me invitaban a perder la razón Y era una locura tratar de no arrancarle el vestido Me fue imposible ocultar lo que abría en mi pantalón Y ella me dijo, ey nene, ¿qué te ha sucedido? No te preocupes, yo soy la experta en darte una solución Hot mil mama, pero qué buena está esta vieja Hot mil mama, toda una diva devorando pasión Hot mil mama, como sea debo poseerla Hot mil mama, tú misma está y yo tolumbre entre tus piernas Me quiero graduar Me quiero graduar Hot mil mama, pero qué buena está esta vieja Hot mil mama, toda una diva devorando pasión Hot mil mama, hoy como sea debo poseerla Hot mil mama, tú misma está y yo tolumbre Tú misma está y yo tolumbre entre tus piernas Me quiero graduar Real Real Real